Hola, estamos aquí en el HeavyTools Cumulator, ya con la nueva actualización que salió el día de ahora que le habían prometido desde hace unas semanas, pues aquí iban a venir lo que son los accesorios vamos a ver que es lo nuevo que viene en realidad, yo ya estuve probando por ahí más o menos las cositas que se le pueden poner a los camiones, no le puse muchas cosas ya que pues no todas las cosas que vienen son de mi agrado para los camiones, pero si en realidad muy bueno de que ellos sigan actualizando y que sigan metiendo lo que son más cosas al juego, recuerden de que este es un juego beta así que posiblemente tengan muchas fallas, pero ya cuando sale alguna versión oficial que ellos no han dicho cuándo, ya el juego va a llegar a ser bastante pero bastante mejor y van a ir mejorando lo que son esos pequeños detalles, nos vamos a llevar lo que es el Volvo y lo tengo por acá, donde está Volvo, ya le había puesto unas cositas por ahí así que lo vamos a ver un tanto diferente, acá tenemos lo que es el Volvo, gracias a Yair Mancías de que me dio lo que es el skin, este lo hizo él y me lo dio para que lo usara en este video la verdad le ha quedado muy hermoso, como pueden ver es de Texaco, está pero bastante hermoso este skin y lo que más me gusta pues que es este uno de los colores favoritos míos, así que está en negro y eso me agrada bastante para poner los accesorios pues tenemos lo que es ir a una gasolinera vamos a frenar un tantito acá tenemos que ir a una gasolinera y aquí ya estábamos ahí, bueno ahí está, estamos en una gasolinera vamos a ver, todavía no voy a dormir porque quiero que lo veamos así como que de noche y vamos a ir ya de frente a meternos ya a lo nuevo yo ya le puse algunas cositas por ahí, no se le miran yo esperaba que se le miraran en la parte de adelante pero no se le miran para nada y también estaba mirando de que bueno lo que yo esperaba no se va a poder de poderle poner por ahí lo que eran algunos colores y cosas así ya que no aparece, no aparece en lo que es como que para poner skin bueno acá tenemos lo que es ya el el Volvo, yo le he puesto solamente esas antenas aunque no me gustan mucho yo quería unas de las narices y que fueran rectas pero no salieron, bueno acá tenemos lo que son las luces del techo vamos a ver en este camión, ahí están luces pequeñas, luces redondas tenemos esas y estas, ven ya no me dio más, tenemos estas y estas saben que por aquí nos terminaron, creo que, no, no estoy seguro pero bueno yo le he puesto estas, que son las que yo ando usando vamos a dar en usar que ya le habíamos puesto ah tenemos estas, aquí están unas más todavía ah les podemos poner, le podemos poner esta que tienen, lo que tienen como foquitos arriba vamos a ver si me alcanza, vamos a usar esas la verdad me gustaron más esas, esas no las había mirado se miran muy pero muy bonitas, son como unas luces led vamos a ver las bocinas, en las bocinas pues yo le he puesto esas solamente vienen estas, esta medio y esta que son dos, entonces yo le puse estas que van como dos por acá vienen lo que son los escapes, le vamos a dar vuelta a lo que es el camión vamos a poner lo que es el escape, vamos a ver este, viene este en la parte de abajo la verdad que este si me gusta, está por la parte de abajo ese no lo había mirado, tenemos este, este si no, pues no me pareció mucho este, tenemos este también, estos están bastante bonitos estos si están bonitos, me gustan como es que se miran y tenemos estos, de que más parecen de un carro bueno pues, pero estos si no me gustan me gustan estos, quizás le vamos a poner esto vamos a ver si me alcanza el dinero, porque estoy viendo que esto es medio caro y vamos a ver en antenas, en antenas lastimosamente pues solamente tenemos estas solamente podemos usar estas bueno y así se van viendo lo que son los nuevos accesorios vamos a verlo como se mira ya acá al lado de afuera, ya este en carretera y vamos a cambiar de camión, vamos a ir a agarrar uno chato, cualquiera que esté por ahí lo vamos a agarrar para poder ver como es que se mira vamos a quitar esto, solo que no quería que me estuviera diciendo eso cada rato bueno y vamos a cambiar la cámara vamos a ver como es que se ve lo que quiero es verlo de noche por las luces, al parecer las luces de arriba se mira que andan encendidas completamente siempre porque si ustedes pueden ver se ven, pero solamente como un reflejo, ya que no alumbran nada no veo que alumbre en el camino así que solamente es como un reflejo pero recuerden que es un juego es un juego que está en proceso de desarrollo está en beta así que por ahí las cosas poco a poco van a ir mejorando entonces este hay que sentirnos como que felices de saber que ellos están trabajando cada día más y más por darnos un mejor juego bueno como ven ahí está ya con las luces encendidas la verdad se mira muy bien me dan ganas de dormir si vamos a dormir para que lo veamos de día como es que se mira de manera hacia acá esas luces que tiene para freno creo que sirven más que las bailarinas que andan adelante vamos a darle hacia adelante ya más adelante tal vez mejoran esto de las luces vamos a ponernos acá para poder dormir vamos a ver si me da para dormir no me quiere dar para dormir hoy si ya dio para dormir hoy si ya lo podemos ver de día nos vamos a mover porque si no ahí nos está diciendo cada momento que lastimosamente tiene otro detalle en esto vamos a poner las luces si se fijan yo le puse lo que fueron estos de arriba para que supuestamente saliera el humo por ahí pero no sale por ahí sino que sigue saliendo por debajo prácticamente solamente están de adorno nada más así que no lo funciona bueno que lástima la verdad esperaba que el humo saliera por ahí en esa parte de arriba pero no, no va a ser así así que ya vimos que va a ir saliendo completamente siempre en la parte de abajo por donde tienen que avalar lo que son los escapes bueno hice una mala inversión ya que me acaban de me acaban de bajar con con el dinero así que ya pues ya que le hacemos vamos a agarrar un camión chato vamos a ver si tengo alguno ya que aquí no tengo muchos camiones vamos a ver pero si creo que tengo tengo este el foro tengo este otro y tengo uno por ahí que estaba mirando que creo que me lo regalaron no estoy seguro creo que venían los regalos de navidad este año bueno no me recuerdo pero vamos a agarrarlo pero creo que si había uno que lo regalaron pero no me recuerdo cual es vamos a ver como se mira en el chato las defensas no las miramos hasta ahorita la voy a ir recordando que esas defensas no las miramos pero a mi esas defensas pues a mi no me gustan ya estábamos ahí así que vamos a ingresar directamente a accesorios vamos a ver en el techo vamos a ver si son las mismas luces o si también cambian para este vamos a darle vuelta que este está me diciendo quiere que le damos la cara está con pena vamos a ver las dos luces redondas arriba este es el del techo prácticamente son las mismas luces solamente que acomodadas en diferentes posiciones vamos a ver las bocinas a este no le vamos a poner nada pues no lo utilizo vamos a ver si lo bajamos las bocinas son prácticamente los mismos vamos a ver la defensa esta tiene como una red si tiene como una red pero a mi no me gustan las defensas así que yo no les pongo eso vamos a ver que estilo más de defensas tenemos ese estilo tenemos este y tenemos este que está como que este no se le mira tan mal pero bueno tiene esas dos puntas y ya ahí ahí perdió lo bonito vamos a ver en los escapes los escapes pues el primero de acá ese mismo este creo que no tiene el que va al suelo el que va a la parte baja del camión creo que no lo tiene y eso son lo que tiene tiene prácticamente prácticamente los mismos y vamos a ver las antenas la verdad a esta no se le ve tan mal las antenas pero si con eso quiero ver querido lo que son en la parte de adelante pero rectas hacia arriba creo que ya algunos me entienden como no vamos a darle en volver es que creo que estos accesorios espérenme vamos a volver a ingresar me acabo de fijar en algo creo que estos accesorios que compramos los podemos utilizar para todos los demás camiones no estoy seguro vamos a medio movernos y nos vamos a volver a detener vamos a ingresar porque ya compramos piezas lo que fueron para el Volvo entonces vamos a ver acá teníamos las del techo yo compré las últimas las puedo usar para este camión entonces yo puedo ponerle lo que viene ah pero aquí estas si las tengo que comprar porque porque son las que yo ando ya en aquel pero bueno parachoques no compré pero acá si compré lo que fueron estas entonces si las puedo usar puedo ponerlas las cosas que había comprado en aquel como parachoques no compré no las puedo utilizar bocinas si compré pero al parecer que no son las mismas entonces está bien porque no vamos a gastar mucho dinero eso está está bastante genial de que haya tomado esta opción de que ya sea de nosotros lo que son los accesorios y podamos usarlo en el camión que gustemos eso nos ahorra un poquito de dinero y está bastante bien me gustó esa parte vamos a ver si le damos ya para atrás y me quita el freno después lo quitamos y me detengo allí y me vuelve a estar saliendo el rotulito vamos a ver cómo se mira de acá y siempre las luces si se miran como que andan encendidas y ahí están ya las hemos encendido este siempre ha tenido como un pequeño detallito que lo hace ver diferente miren en la parte de ahí se mira como que tiene alguna candelita de esas led en color rojo eso es lo mismo de la placa de las luces este como que se salen de curso pero se mira bien vamos a dormir con este vamos a ver dónde está para dormir está aquí al lado vamos a hacerle un poquito más atrás porque allí por eso es que hace un momento no podíamos dormir vamos a hacerlo adelante y ya vamos acá vamos a dar en dormir vamos a salirnos que ya y si nos quedamos pues ya después es lo mismo mismo problema con el escape sigue saliendo el humo en la parte de abajo nos sale en la parte de arriba a pesar que le pusimos eso pero la verdad se mira bastante bien el camión así ya se mira un poquito diferente ya podemos tener cosas de que hemos andado haciendo algunos han andado haciendo montajes para poderlas tener pero acá pues ya tenemos esto ya tenemos por lo menos las antenas ya tenemos las luces ya son reales se pueden ver esperemos que más adelante pues todo se vaya mejorando ya que al parecer no viene en donde se puedan encender o apagar y el humo pues no sale por donde tuviera que salir sino que sigue saliendo en la parte de abajo más que todo solamente es como como un lujo nada más andarlo ahí y las bocinas sonarán iguales o sonarán diferentes donde es que están las bocinas de este que no las veo bueno sigue sonando igual bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto